Lo que esperaban, lo rompe bocina, papito, bocito, J-Star, estamos ready Llegó el que faltaba, papito el invencible, guerreando con nosotros, eso es imposible Hacemos lo que hacemos, trabajando al extremo, el que quiere apela, con la correa le metemos ¿Quién quiere pela? ¿Quién? ¿Quién quiere pela? Le damos aquí, nosotros no tenemos pena ¿Quién quiere pela? ¿Quién? ¿Quién quiere pela? Le damos aquí, nosotros no tenemos pena Que empiece el Royal Rumble, que sepan voy a todas, son muchos ya que cantan, pocos son de cora Le tiran que se frustren, no importa que se joda, no tengo compañía, yo lo mato aquí a sola Pa' mí no hay demora, la estrella no perdona, raperos me lo maman, son más putas que Madonna Mi escena es grande, así que tírame en combo, tengo balas más largas que los dedos de Mutombo Ando bien pegado, no me encuentro en la casa, estoy fuera del mundo, viajo por la NASA Mis rimas te aplastan, yo fumo como rata, tú no llegas a mi nivel porque tiro la melaza Difícil para ti, lo que es fácil para mí, cuidado si me tiras, yo destruyo el enemigo Quiero un poco de fama, yo te saco por TV, por primera hora en la noticia, ahí va a salir Miedo yo no tengo para guerra, yo estoy listo, ni lo dirías cabrona que tú nunca oído Sundo muy caliente, ni yo mismo me lo explico, quizás porque nací con esto de chamaquito ¿Quién quiere vela? ¿Quién? ¿Quién quiere vela? Le damos aquí, nosotros no tenemos pena ¿Quién quiere vela? ¿Quién? ¿Quién quiere vela? Le damos aquí, nosotros no tenemos pena Llegó papá, siéntese en que ahora vamos a platicar, por su mal comportamiento pues lo voy a castigar Me quito la correa de cuero por andar de boquillero, te voy a estar dando cantazos como si fuera aguacero Pela, pela, su letra no llega ni a mi suela y la mía es canela que enciende todas las velas pa' su entierro Es más, pago las flores y los sepultos y eso va a batir pa' todos los enemigos cultos El sueño es sagrado y nadie me lo ha quitado, pueden venir diez por mí y tu almodoso o cerrado La Biblia a mi lado, la flor y sin seguro por si uno cruza, ponelo a brincar como canguro, como Jack Dale, tírenme encima un track, que le voy a dar giro más como tú, Pac, 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 Maccabelly Así que cabrones, dejen la peli, que no suenan como Kendrick, mucho menos como Kelly Y para pegar solo le cantan a la baby, no será de cumbia, pero soy un hortal como A.V. Quintanilla Decen la vuelta por la ventanilla, que cuando la abra, le voy a vaciar con la peinilla ¿Quién quiere vela? ¿Quién? ¿Quién quiere vela? Le damos aquí, nosotros no tenemos pena ¿Quién quiere vela? ¿Quién? ¿Quién quiere vela? Le damos aquí, nosotros no tenemos pena Ya tú sabes los mejores, los rompebocina, papito invencible, bocito, J-Star Con grandeza Ya tú sabes, siempre subiendo Buzzi, buzzi, nigga Lo rompebocina Le damos aquí, los rompebocina Le damos aquí, los rompebocina Yo creo que soncro, cuyo tuứ, vamos a buscar